A las puertas de la gloria Llegó Pastora a llamar Y San Pedro emocionado Las abrió de par en par ¿De dónde usted, señora? De Sevilla, Casina Andaluza y española Y gitana, aceitunar Me llamo Pastora Imperio Pastora Imperio Para lo que guste mandar Tenía dos solos verdes Y los tengo que lavar Por mucho que rízo, rízo Verde qué, verde será Y usted que vende, que quiere, que sabía ser, pues verá Sé llevar una mantilla y una bata en mi donar Y moviendo los pinteles, nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua de una paña traslociada Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos y me pongo a rebelar Te siento con los bailes para que los quieras escuchar Como la girarda mora, pastora no tiene edad Como la torre del oro y el palacio de Santa Herma Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles en una huerga real Entre Isabel y Fernando en la Granada interior Y no hay taco de almanaque que no pueda demostrar Esa que no, esa que no Que pastora, pastora, pastora Pastora en barrio Ni quiera ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora en barrio Ni quiera ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Que pastora, pastora, pastora Pastora en barrio Ni quiera ni tiene edad Ni quiera ni tiene edad Ni quiera ni tiene edad